¡Suscríbete al canal! Muchísimo con el auto, mejoramos la performance y llegamos a la pedrera y desde que lo tiramos en pista fuimos protagonistas, fuimos uno de los dominadores junto con Agustín, con Manu Ucera y sabía que la final iba a ser muy difícil, yo quería ganar, Agustín quería ganar, pero por sobre todas las cosas está el respeto, un piloto excelente, si no es el mejor, el segundo mejor del país, no se equivoca nunca, tiene una precisión increíble y bueno, lo intenté, fuimos a la par un par de veces, pero tuvimos respeto por sobre todo. Por sobre todas las cosas, por eso lo valoro muchísimo y bueno, en esta vez le tocó ganar a él, lo intentaremos en la próxima, estamos por un buen camino. Nos complicó haber hecho la pole, pero la realidad es que la alegría de ayer no me la saca nadie y hoy le íbamos a pelear, en esta le tocó ganar a Agustín, pero seguiremos intentando, así que sí, tocó bailar con la más fea. Gracias. 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 Gracias.